Hace un día soleado en la Tierra y aún faltan millones de años para que aparezcan los humanos y empiecen a arruinarlo todo. Eres un dinosaurio bebé con la tranquilidad de saber que tu futuro está asegurado, al estar en la cima de la cadena alimenticia y ser el rey del mundo. Así que te relajas, miras al cielo y... Oh, oh, hoy es el fin del mundo. Por muchos años se habían hecho teorías de qué era lo que había pasado momentos después de que impactara en la Tierra el famoso meteorito que causó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, hasta hace apenas unos días salió un estudio en el que se midió exactamente qué fue lo que pasó ese preciso día en la historia de la Tierra. Y los resultados son literalmente un infierno terrenal. Hoy en día nuestro conocimiento científico nos permite echarnos un clavado al pasado si sabemos dónde bucear. Por ejemplo, los anillos de los árboles indican cómo eran las condiciones de temperatura y lluvias de una región hace decenas de años. Las capas de hielo más profundas de un glaciar nos pueden informar acerca de cómo era la atmósfera hace cientos de miles de años. Y las imágenes del espacio capturadas por grandes telescopios reciben la luz que fue emitida por estrellas hace millones de años. En cierta forma hemos aprendido a viajar hacia el pasado y usualmente no nos incomoda saber que nuestros cálculos pueden fallar por algunos miles de años más o miles de años menos. Además de que sabemos que el nivel de detalle no será tan preciso, pero nos basta para entender a grandes rasgos los procesos que han ocurrido. Por ejemplo, si te pregunto qué hiciste hace 66 días, tal vez me puedas decir a grandes rasgos lo que hiciste durante el día. Pero imagínate que te pidiera que me describieras exactamente cada movimiento que hiciste los primeros 24 segundos del día. Ok, seguramente seguir acostado en tu cama deseando dormir 5 minutos más, pero entiendes mi punto. Sería muy difícil acordarse. Pero ahora imagina que esos 24 segundos fueron determinantes en el resto de tu vida. Entonces ahí sí que nos interesaría saber a detalle todo lo que pasó. Pues justamente esa es la relevancia de este nuevo estudio, que no solo va a 66 millones de años al pasado, sino que nos dice lo que pasó exactamente las primeras 24 horas después del impacto del asteroide en la Tierra. Estamos en lo que hoy es la península de Yucatán a unos cuantos segundos de que un asteroide de alrededor de 30 kilómetros de diámetro penetra la atmósfera terrestre viajando a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. Esto es como si arrojaras una canica del ancho de una ciudad entera 20 veces más rápido que la velocidad de una bala. La energía de este impacto es equivalente a 100 mil millones de bombas atómicas, por lo que sus consecuencias fueron evidentemente fatales para la mayoría de los seres vivos de este planeta. Tiempo, 0 horas con un minuto después del impacto. En este primer minuto están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo. El impacto del asteroide en el océano causó que toda el agua del mar de kilómetros a la redonda fuera desplazada. Parte de ella fue evaporada en cuestión de milisegundos y el resto desplazada hacia todas direcciones en forma de tsunamis concéntricos, abriendo completamente el océano. Por otro lado, justo en la corteza terrestre en la que impactó el asteroide, la roca se ha derretido instantáneamente y gran parte se ha vaporizado y fracturado. Miles de millones de fragmentos de estas rocas vuelan por los cielos causando lo que se conoce como la pluma de impacto. Algunos de los compuestos que estaban en estas rocas regresarán eventualmente a la superficie, pero algunos otros, como los sulfatos que estaban en las rocas llamadas evaporitas, se quedarán un buen rato en la atmósfera, causando cambios climáticos en los años que están por venir. Pero regresemos a estos primeros instantes. Tiempo, 0 horas con 3 minutos. En el minuto 3 del impacto, las rocas de la corteza terrestre se están comportando como un fluido viscoso y se está formando un cráter transitorio que durará unos cuantos minutos más mientras la energía se disipa. Los minerales ferromagnéticos de esta se comienzan a alinear conforme al campo magnético de la Tierra producto del movimiento del núcleo de nuestro planeta. De tal manera que hoy en día podemos saber cuál fue la parte de roca derretida, porque toda está alineada con el campo magnético que había hace 66 millones de años. Tiempo, 0 horas con 30 minutos. El cráter transitorio se ha colapsado y queda el anillo del cráter que conocemos hoy en día como el cráter de Chicxulú. El agua del océano comienza a penetrar como si una presa de agua se hubiera roto y comienza a inundar el cráter. El contacto del agua oceánica con la roca derretida del centro del cráter genera un tipo de rocas muy particulares que les dieron las pistas a los investigadores que nos permite contarte esta historia hoy en día. La corteza que estaba cercana al cráter también ha sido empujada hacia afuera como el agua, pero esta no tiene la fluidez para regresar a su posición original, por lo que se queda fracturada en forma de fallas inversas. Es decir, cuando una roca se monta por encima de otra. Pero hemos estado tan metidos en el centro del impacto que es difícil apreciar desde aquí lo que pasa en el resto del mundo. Vayamos con Aldo, del robot de Platón, para tener una visión más general. Nos conectamos contigo, Aldo. Saludos platanarios. Digo, platonarios planetarios. El resto del mundo está siendo impactado de diversas maneras en estos primeros minutos después del impacto. Desde aquí afuera lo primero que notarse fue una pared de agua de 1.500 metros de altura propagándose hacia el océano causando olas de más de 14 metros llegando a casi todos los continentes, destruyendo ecosistemas costeros alrededor del mundo. Por si fuera poco, el infierno apenas comienza. Al cabo de unos minutos comienza una lluvia de fragmentos rocosos encendidos causando incendios forestales alrededor del mundo. Ciertamente no es un gran día para dar un paseo. Regresemos al Canáter. Complaneteando. Gracias por el informe, Aldo. Aquí en el cráter ya han pasado varias horas y las aguas poco a poco vuelven a su estabilidad. Sin embargo, la roca derretida dentro del anillo del cráter tardará varios días más en enfriarse. Sin duda hoy la Tierra sufrió una sacudida monumental y hubo muchas pérdidas. Pero a pesar de que lo peor ya pasó, se respira algo raro en el aire. Aire... ¡Ah, cierto! Las partículas de sulfato que quedaron en el aire. ¡Cierto! ¿Recuerdas que mencionamos que no todo lo que subió a la atmósfera volvió a la Tierra tan rápido? Parte de lo que se quedó ahí arriba son sulfatos. Pequeñas partículas suspendidas en la atmósfera alta que han empezado a mezclarse y crear una especie de escudo que no disminuye la entrada de radiación solar a la Tierra. Así es, cuando creíamos que nada podía empeorar es cuando comienza el verdadero final. El cambio climático causado por estos aerosoles es el verdadero juicio final para los dinosaurios y muchas otras especies. La Tierra sufrió un enfriamiento global y muchos ecosistemas no pudieron adaptarse. Las plantas y otros productores primarios recibieron menos luz para hacer fotosíntesis y así se alteró la ecología mundial. De ese periodo no todos salieron victoriosos, la vida se puso complicada y la mayoría de los dinosaurios se extinguieron. Excepto aquellos voladores con cerebros un poco más grandes que pudieron adaptarse a la situación, de los cuales descienden las aves que conocemos hoy en día. Otros sobrevivientes de esta extinción masiva fueron los mamíferos, cuyo comportamiento de cuidado de frías fue un gran factor que ayudó a su supervivencia. Y 66 millones de años después, en los aquí. Así que ahí lo tienen mis planetarios, la siguiente vez que les llueva popó de pájaro, recuerden que es justicia poética por sus ancestros a quienes les llovió fragmentos de roca encendida un jueves por la tarde. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra. Y yo Bernie Bastien, tu capitán planeta. Y esto fue Planeteando. ¿Qué hagan a mis dinoplanets? Pues denle like y suscríbanse a nuestro canal y compártanlo a quien más confianza le tenga. Yo soy Bernie y esto fue Planeteando.